Bueno, pues a la gente que nos está siguiendo en este momento, pues nos encontramos acá en la Villa de Sachila, pues donde pues algunas personas por ahí nos pidieron, pues dar algunos puntos de vista, algunas cuestiones relacionadas con este importante lugar cerca de nuestro Oaxaca. Buenos días, ¿su nombre y su cargo? Sí, Gustavo Reyes, nombre es presidente de la colonia Vicente Guerrero de la Villa de Sachila. Perfecto, sabemos que esta colonia, pues como todas, tiene pues muchas demandas, muchas cosas. O sea, ¿qué hay, qué hay que dar, qué hay que aportar, qué le falta a esta colonia y sobre todo a esta hermosa Villa de Sachila? Sí, mire, el día de hoy se hizo una reunión con Precosa, que es un frente de colonias de la Villa de Sachila, en el cual estamos reunidos alrededor de 500 personas, en la cual nos están manifestando el total apoyo y respaldo para buscar la precandidatura al municipio de la Villa de Sachila. Esta gente vive marginada de más de hace 15 años, que es gente que vino a radicar acá, no por gusto, sino por necesidad. Faltan muchos servicios acá en las colonias, lo que es drenaje, agua potable en su mayoría. Pero en ese sentido, como expresidente de la colonia, la más grande de la Villa de Sachila, con 10 mil habitantes, pues vamos a aceptar esta oferta que nos están proponiendo para contender el próximo 7 de julio, como precandidato a buscar la presidencia en la Villa de Sachila. Como oriundo de Sachila, porque un servidor nacido en Sachila, ha servido en Sachila en todos los cargos que debe llevar un presidente municipal, tanto presidente de barrios como presidente de la Junta Patriótica, que es el cargo que antes pedían las personas grandes para poder ser presidente municipal, tenía que pasar por el cargo de presidente de la Junta Patriótica. Un servidor en el 2006, fuimos presidentes de esa junta, y que por saber de todas las necesidades del pueblo, y como oriundo del pueblo, pues sabemos de las necesidades del pueblo y de las colonias. Ahora, con este respaldo que nos están proponiendo la gente que habita acá en las colonias, este respaldo de más. La organización, repito, es Frecoza Frente Colonias de Sachila, es una organización que cuenta alrededor con 1.200 personas agremiadas. Hoy se hizo una reunión con más de 600 gentes, y me están invitando a participar. No les voy a fallar, vamos a aceptar esta propuesta, vamos a buscar la precandidatura, y si en un momento dado se da esta candidatura, pues vamos a ir con todo. Sabemos que estamos hartos de las imposiciones que ha hecho el partido, en este caso el PRI, y que por eso se ha perdido. Pero hoy tratamos de que regrese el PRI al municipio de la Villa de Sachila, y que un servidor como PRI, pues la vamos a buscar con todo, si es que se nos da. Perfecto. Hablamos de que, a pesar de que traes bastante experiencia, y sobre todo, pues todo ese empuje joven que tienes, ¿no? Pues eres bastante joven, y pues las ganas de sacar adelante este esfuerzo. Así es. Sí, con esta trayectoria, le digo, no es de ahorita ni estamos inventando nada. Un servidor ha sido director de colonias en el trienio del señor Memo Iriarte, director de colonias, coordinador de agencias y colonias en el trienio de Noé Pérez Martínez, y hace dos años dejamos el cargo de presidente de la colonia Vicente Guerrero, la colonia más grande de la Villa de Sachila. En este caso, pues sabemos de las necesidades, tanto del casco como de las colonias, y pues no es nada que tengamos que improvisar. Tenemos como gente joven, gente nueva que quiere que nos den espacios en el trienio, que ya nos dejan tratando las imposiciones, que nos dejen, que la gente nos está pidiendo ahorita que busquemos la precandidatura, la vamos a buscar, vamos a buscar el registro. Y más, ahora que contamos con el respaldo de la CTM, encabezada por el señor Álvaro Reyes, y con el respaldo de Alto. Alto es una organización que se formó por la Alianza de los Trabajadores de Oaxaca, donde no únicamente están transportistas, taxistas, hoteleros, de todos los sindicatos, de todos los petroleros, con el respaldo del actual presidente de la CTM, que es el señor Carlos Mejía, que también nos está dando el total apoyo y el respaldo, pues vamos a tratar de buscar esta candidatura. Perfecto, bueno, pues una buena, pues vaya suerte, pues seguimos informando a toda la gente, pues la que se entera de lo que pasa aquí en nuestro Oaxaca.